Comienzan los días de mayor movimiento de pasaje en la central de autobuses de Tampico, donde las familias salen hacia distintos estados de la República Mexicana. Este viernes comenzaron las aglomeraciones de usuarios, que han hecho planes para disfrutar de su periodo vacacional, por lo que desde temprana hora acuden a comprar su boleto para asegurar su salida. Esperemos que aumente, como otros años, que ha habido un poquito menos que los anteriores. Informan que diariamente han comenzado a salir alrededor de 5.000 pasajeros hacia diversos destinos del país, llegándose a movilizar un promedio de 400 a 750 corridas de autobuses de transporte foráneo. No obstante, aclaran que por las noches, la mayoría de las líneas que operan en la central camionera han suspendido el servicio como medida de seguridad, principalmente hacia la frontera del estado de Tamaulipas y sureste de la República. No, en nocturno no, hay ciertos destinos que salen y hay ciertos destinos que dejan de salir. Mientras tanto, algunas familias que salen de la zona sur de Tamaulipas reconocen que tienen temor de viajar, sin embargo, lo hacen extremando sus propias precauciones. Pues no mucha, pero tratamos de salirnos un poco de la rutina. Pues voy a pasar a Brosville, pero nada más voy el fin de semana y ya me regreso el domingo, pero estamos checando porque sí hay mucho pasaje. ¿Y hay descuento para estudiantes? Sí. Yo voy a Monterrey. ¿Y qué tal? ¿Cómo que esperan esas guataciones? Pues, más que nada, ahora sería disfrutarlas. ¿Para salir? Claro que sí. No, yo pienso que el temor siempre va a estar, pero yo le quiero decir a toda la gente que sale y que se divierta y que ya cuando le toca a uno, le toca. Pues que ya, o sea, cuando a uno le va a tocar, pues le va a tocar, nada más sí que, o sea, procuren viajar de día para que, pues, eviten un poquito el peligro. El administrador de la central de autobuses recomendó a los pasajeros extremar precaución con los niños y sus pertenencias para evitar algún extravío y ante cualquier incidente, reportarlo de inmediato al personal de guardia que permanece en la entrada y salida de la terminal. Telediario Reinaldo Gutiérrez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!